Bueno, vamos a pintar los rines. Tened mucho cuidado porque la red ya en azul. Bueno, obviamente los vigentes. No sé que estoy tonto porque son los HX. Por lo que no los quitan blancos. No, 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 no. O sea, con el mínimo de suerte con los demás. Este azul. Lo tenía. Arrumbado. Bueno, pues me gustó. Estoy viendo el video y se ven más brillosos de lo que están. Las orillas las quito el rato con thinner. Me parece algo bien. No está tan pinche como imaginaba. Aquí le falta, ahí le falta. Vamos a ver dónde más. Me agarre parejo. Pues, no se ven mal. No me lo hacen el video. Chequen el otro video para que vean cómo quedaron los cuatro. Se ven... En la cara se ven azules. Donde yo estoy se ven grises, mate. ... Se ven. Ahí hay un video. ¿Donde está que hay? E... Esco. A ver... Se vemos que quita. Esco. Se vemos que quita... Este. Esta. Como... Nos vemos que... en la cara se ve. Te ve. Pue. Así exactamente se ven, de lejos, con luz, es muy azul, de cerca, se los veo, de lejos, van a llevarle atención, les voy a enseñar como esta, es el cálipro. Blanco mi problema era que, esta madre siempre se veía negro, 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 igual y dorado. ¿Quieres enseñarles esta otra cosa que hice? Vamos a quitarle el flash, si se acuerdan era rojo, ahora es azul. Y los fogs, no hice videos, pero funcionan bien. Ya le puse el libro, es capaz de mezclar para la cara. Puse esa madre, disquecible. Marrónito. Es una calca. Este es el libro. Ahí te lo pinté, está bien. Está engurrido. Hola. Voy a seguirle con los de Marrónito y hablamos ahorita. Ahí te lo pinté, está bien. Tu es una calca.